Bien calladitos se lo tenían. Después de tanta factura, las celebridades revelaron que se darán una nueva oportunidad como pareja y están dispuestos ahora sí a llegar al altar en una íntima ceremonia durante la segunda mitad del 2024. Tras una escandalosa ruptura en 2022, Sakira y Gerard Piqué dieron a conocer que le darían una nueva oportunidad a su relación. Incluso, revelaron sus planes de casarse durante la segunda mitad del 2024. Recordemos que los famosos estuvieron juntos por 12 años y concibieron dos hijos antes de anunciar su separación en junio del año pasado. Aunque en un principio manifestaron que todo fue de mutuo acuerdo, poco después se destapó la infidelidad del exfutbolista con Clara Chía. Tras esto, la colombiana desahogó su dolor en varios de sus éxitos musicales como TQG, Session Nº 56, Monotonía, Te Felicito y El Jefe. Estas tiraderas generaron muchas opiniones divididas en redes sociales. Si bien algunos se solidarizaron con la cantante, otros la criticaron por estar de ardida y lucrar con lo sucedido. Pese a la polémica, todo parece indicar que el amor terminó triunfando al final, pues el español no solo puso fin a su noviazgo con Clara Chía, sino que también logró arreglar las cosas con la madre de sus hijos y hasta pasará año nuevo con ellos. Así fue como Sakira y Piqué anunciaron su reconciliación. Mediante redes sociales, Sakira y Piqué explicaron a medios españoles cómo se dio la reconciliación y los planes que tienen de ahora en adelante como pareja. En palabras de las celebridades, la familia siempre será lo más importante y el amor todo lo perdona, por lo que están dispuestos a dejar en el pasado todo el daño que se hicieron para comenzar de cero. Si bien no dieron muchos detalles sobre cómo fue la pedida de mano, comentaron que se casarán en España como señal de buena voluntad para arreglar los problemas con los padres de Piqué en agosto del 2024. Para concluir, ambos dejaron en claro que todo esto no es más que una historia de ficción que vive en la imaginación, inocente palomita que te dejaste engañar. ¡Feliz día de los inocentes!